Y era una vida de puros, puro golpes, discusiones, infidelidades, ya pues cuando iba y conseguía dinero, venía y compraba la sustancia, la droga, y irme a drogar con él o en mi casa, en mi cuarto. Me denunciaron a mí por maltrato y una vez que lo estaba ahorcando, el niño, la niña de seis meses también me la anallaba, le pegaba a la niña. Pero lo más, más, más grave fue lo del niño que lo estaba ahorcando. Cuando a mí me los quitaron, pues yo le dije, mamá, que le iba a odiar, y ahora al estar aquí, pues ya estoy viendo las cosas diferentes, que es un bien para mí el estarme salvando mi vida, recuperándome, ¿no? Pero si no me hubieran quitado a mis hijos, yo no hubiera tocado fondo. Aquí, pues yo desde que un principio de que yo llegué yo me empecé a sentir a gusto, ¿no? Porque yo sabía que venía por mí, a recuperarme. Y encontré un lugar que yo andaba buscando, el de un lugar donde me dieran cariño, amor, comprensión. Y he estado muy a gusto en este lugar, porque ya no me estoy drogando, ya no pienso nada más en la droga. Estoy más sobria ahora, ya estoy sobria, ya no estoy drogada pensando cosas negativas, esperando nada más el momento a que llegue con droga o no. Ahora estoy pensando en mí, estoy pensando en mi familia, en mis hijos, en que voy a ser alguien ahora y en adelante. Sí hay futuro.